Me acompaña en ese momento Claudia Fasoliense, ella es directora general de FOS Telecolombia. A mí me gustaría que usted le comente a todos los televidentes de qué trata el Bronx. Claro que sí, buenas tardes a todos. El Bronx es una historia de la vida real. Es un libreto de Gustavo Bolívar que nos habla de esta calle monstruosa que fue el Bronx en Bogotá, habitada por delincuentes, narcotraficantes, drogadictos, expendedores, prostitución. Es una historia bastante fuerte que nos cuenta cómo se juntan las vidas paralelas de la gente que está afuera y dentro del Bronx. Convergen allí por diferentes circunstancias de la vida. Unos por buscar a sus hijos, otros por volver a caer en el vicio de la droga y otros simplemente por querer saber qué pasa allí y allí se quedan. Bueno, usted es la encargada prácticamente de la producción de esta serie tan importante. Háblenos un poco sobre la parte técnica, sobre las grabaciones, cómo fue todo ese proceso. Claro que sí. Nosotros para poder llegar a la producción tuvimos tres meses de preproducción donde se hace toda la investigación, el casting, la construcción de esta escenografía que no es nada sencillo. Nosotros fuimos con el grupo de arte y dirección al Bronx. En ese momento estaba desmantelado, pero todavía no lo habían derrumbado. Todavía existían las fachadas y nos acompañó un policía y nos iba mostrando dónde quedaba el inquilinato, dónde quedaba el prostíbulo, dónde era que los castigaban. Ellos tenían un sitio de castigo que nosotros lo recreamos, se llama La Fosa. Se hacen pruebas de cámara, todo esto es en alta definición. Se hizo con cámaras F-65, sonido, todo de última generación. Dos unidades móviles, una unidad dirigida por Sergio Osorio, un gran director, y Santiago Vargas, otro gran director. El elenco principal, mejor dicho, absolutamente espectacular, porque era recrear la niña de 17 años, el niño de 18 años, que además tuvieran la figura angelical que tienen los dos y se consiguió ese casting maravilloso. La protagonista es Rosemary Marval, es venezolana, en Colombia no la conocíamos, se va a conocer con esta producción. José Julián Gaviria es colombiano, un gran actor y músico, como viste. La serie tiene mucha parte de música y es toda original y cantada por José Julián. Rodrigo Candamil, que es parte importante de este elenco, y su esposa, Natasha Claus. La parte de los malos, Jean Muñoz, que gran actor, que disciplinado. Decir gran actor y disciplinado es hablar de todo el elenco, que fue maravilloso. Como te digo, tres meses de preproducción e investigación, cada uno de estos personajes contactó a alguien de su misma categoría, llamémoslo así. Patricia, que es la mamá de José Julián, contactó prostitutas que estaban en el Bronx. Manolo y los saiyajines principales hablaron con saiyajines reales. Tuvimos testimonio de extranjeros, un italiano que vivió desde el cartucho y luego fue al Bronx. Duró ocho años allí, entró de 17 años y salió de 25. Entonces, todos estos testimonios, más un libreto hecho por un gran escritor como Gustavo Bolívar, nos llevó a contar una historia que, de todas maneras, siendo fuerte, es edulcorada, porque para la televisión hay que hacerlo de una manera más suave. Pero la historia, como les dije ahora en el teatro, es una historia esperanzadora, es una historia que tiene amor y que nos va a llevar con el amor donde debemos estar. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte que esta serie le da a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que se encuentran en este mundo de la droga? Mira, fíjate que eso estuvimos hablando el otro día con la vicepresidenta del canal Caracol y ella tiene una hija adolescente y me decía, voy a hacer que ella vea el Bronx para que realmente vean la realidad cuando uno no sigue los lineamientos que debe seguir. Es importante que todos conozcamos cosas que nunca hemos visto. Yo pienso que esto para la sociedad es muy importante conocer hasta dónde es capaz de llegar la maldad que muchos de nosotros somos privilegiados y no la hemos tocado. Claudia, ¿es difícil hacer una serie tan profesional como esta aquí en Colombia? Es difícil, pero cuando uno cuenta con una productora como Fox Tele Colombia, rodeado de un equipo muy fuerte, muy bueno, un productor como Caracol Televisión hace que las cosas puedan fluir, pero no deja de ser difícil y de tener una cantidad de complicaciones, de buscar el apoyo de la policía, buscar el apoyo de todo lo que tú necesitas para poder recrear esto, como fue en la vida real, pero lo logramos y realmente creo que salió, el producto es maravilloso. ¿Qué se tuvo en cuenta para escoger el elenco? Porque sé que hay personas allí extranjeras. Era muy importante tener, yo no sé si tú sabes que en la vida real un holandés lo detuvieron porque no tenía con qué pagar y él se escapó por los tejados del Bronx y la policía lo rescató. Esta historia de estos dos, que es el argentino y el español, es recreando a este holandés. Realmente lo que nos interesaba era conseguir unos buenos actores, no importara que no fueran holandeses, pero que fueran extranjeros para poder recrear esa historia que fue de la vida real. Y al final este muchacho termina siendo rescatado. ¿Por qué no se la pueden perder los colombianos? Ah, porque tiene un elenco maravilloso, porque tiene unos valores de producción increíbles, porque es una historia maravillosa y porque es producida por Fox Telecolombia para Caracol Televisión.